Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las Megalopolitanas. Información de la Megalópolis. Vámonos ahora con más información. En el circuito interior colapsó una parte del recubrimiento del puente, lo que ocasionó daños a por lo menos dos vehículos. No se registraron personas lesionadas. Al sitio se desplazaron elementos del cuerpo de bomberos, quienes laboraron en retirar los fragmentos en los carriles laterales de la vialidad, así como de protección civil. También la zona fue restaurada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el Estado de México, una mujer que fue reportada como desaparecida en Hidalgo fue localizada sin vida en el Estado de México. La víctima, identificada como Beatriz N., fue hallada en la localidad de San Francisco, Zacacalco. Y según los reportes, la mujer de 34 años de edad fue hallada con huellas de violencia, además de impactos de arma de fuego. Vamos ahora con Morelos. Autoridades municipales y estatales mantienen total hermetismo en relación a un supuesto enfrentamiento entre ambos grupos delictivos que operan en la zona sur de Morelos. La tarde de este viernes, vecinos de la colonia Providencia y Guadalupe Victoria del municipio de Puente de Itzla alertaron sobre otro supuesto enfrentamiento entre grupos criminales. En Puebla, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, con apoyo de la Guardia Nacional, rescató a 210 extranjeros de diversas nacionalidades que eran trasladados en condición de hacinamiento en la caja de un tráiler. En Hidalgo, el Procurador General de Justicia del Estado, Alejandro Javid, reveló que hay un avance en la integración de la carpeta por la fuga de reos del penal de Tula. En Querétaro, integrantes de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con apoyo de un binomio canino, aseguraron en el aeropuerto intercontinental de Querétaro aparente marihuana, vaporizadores con aceite de posible cannabis y etiquetas con el probable narcótico LSD. Hasta aquí la información de Las Megas. Yo voy a pausa y de regreso Jaime nos preparó una entrevista. Vamos a ver de qué se trata. No se vaya.